De regreso con ustedes, Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia y también Zona B, el magazine de la región. Recuerden que Cali no solamente es salsa de amor, también es educación, arte y cultura y deporte. A propósito de deporte, la cita será en junio. Una cita orbital de ciclismo, por supuesto, viene para la ciudad, la Copa de Naciones 2021. Esta cita orbital tendrá sede en Santiago de Cali del 3 al 6 de junio, así que listos para disfrutar de este sorbo deportivo que siempre marca la diferencia en la capital deportiva de América. Pues hay una gran expectativa y sobre todo hoy que tenemos esta reunión del comité organizador donde tenemos el representante de la gobernadora, que es nuestro gerente Felipe López, el representante del alcalde en el comité organizador, que es el secretario de deportes, Carlos Diago. Todos los estamentos de cada uno de los departamentos de la Copa de Naciones para dar un gran informe cómo está evolucionando la Copa a 57 días que tenemos de estar en el evento, donde hay la posibilidad que tengamos 50 países y que tengamos grandes figuras del ciclismo mundial como Felipe Gana, William Viviani y sobre todo nuestros ciclistas como Kevin Quintero, que ha sido clasificado a los Juegos Olímpicos de Japón, donde es Valle Oro puro y que nos da la oportunidad de que antes de los Juegos Olímpicos él pueda interactuar con el público, con los demás, con los medios de comunicación y sobre todo que sea un gran examen para él antes de los Juegos Olímpicos. O sea que todo se conjuga y seguramente va a ser un espectáculo extraordinario. Este nuevo formato que se llama Copa de Naciones de Ciclismo de Pista UCI Cali 2021, anteriormente Copas del Mundo de Pista. Pues nosotros mantenemos la esperanza de que ojalá en junio tengamos una posibilidad de que podamos tener público, sería muy bueno. Si no lo es, pues vamos a tener todos los medios de comunicación. Hay un nuevo sistema que tiene la UCI que son transmisiones por streaming permanente, donde vamos a tener muchos eventos que pueden transmitir los canales regionales, las páginas, la página de la UCI, las cadenas de televisión grandes, pueden tomarlo porque lo que queremos es que la gente, si no puede estar en el velódromo, lo pueda ver en todo el mundo. Bueno, venimos trabajando articulado con el Ministerio, con Indervalle, ya se comienzan a hacer unas adecuaciones para estos eventos, como es el Panamericano Junior, como son también la Copa de Naciones, o sea que vamos a tener un escenario en óptimas condiciones para que se realice como siempre se ha hecho en Santiago de Cali. Inicialmente se va a hacer el escenario sobre el tema de iluminación, ¿no? Sí, ya estamos articulando con Indervalle, que digamos es responsable para estas adecuaciones donde se le ha asignado esa responsabilidad y conjunto con la Secretaría del Deporte, pues poder tener ese escenario óptimo para la realización de la Copa de Naciones. Sí, por eso Santiago de Cali hoy es referente y por eso se le asignaron los Juegos Panamericanos Junior. No necesitamos hacer una inversión, sino es más tema de adecuación y pues está a punto. Y por eso, gracias a Dios, tenemos esa posibilidad de que se puedan albergar estos eventos tan importantes en Cali. Hoy, al ratificar este evento de la Copa de Naciones de Ciclismo, son aproximadamente ya 22 países que están confirmados, que están ya haciendo su separación de hoteles, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, pero el hecho de tener visitantes, no solamente reactiva la gastronomía, reactiva la zona hotelera, sino que también garantizamos y ratificamos lo que hemos venido trabajando a lo largo del departamento, es fortalecer a nuestros deportistas para que podamos tener el mejor evento, pero siempre los mejores competidores a nivel internacional.